Hello, hello YouTube! El día de hoy haremos un organizador muy varonil, perfecto para regalárselo a un hombre O sea, en este día del padre se lo puedes regalar a tu papá, está padrísimo y muy fácil de hacer, vamos a verlo Bueno, está súper fácil, primero vas a cortar un cartón que mida 40 cm x 21 cm de ancho Después vas a traer otros dos que van a medir los 21 cm de ancho, pero de largo van a medir 27 cm ¿Ok? Está súper facilísimo chicos, ya verán, yo me la hice en un ratito Y bueno, ahora vas a traer, vas a marcar a los 27 cm del cartón más largo un doblez con la parte sin filo de las tijeras Y la vas a doblar así, ya se cuenta que esta pestañita nos va a ayudar después a sostener nuestro organizador Así Y no se olviden que me pueden dejar los comentarios en mis redes sociales de Facebook, Floritere Oficial O Floritere Manualidades y más Y en mi Instagram, Floritere, arroba Floritere con doble E Y bueno, ahora vas a poner tu celular o el celular de tu papá sobre el cartón de 27 cm Y lo vas a marcar que quedes un poquito salidito de la parte de arriba O sea que no esté todo dentro del cartón Lo vas a marcar más o menos ahí a esa altura Después haces estas marcas acá Marcas donde va el cargador, un cuadrito chiquito en la esquina y este rectángulo por acá El tamaño pues es más o menos el que tú quieras Luego lo vas a recortar Te van a quedar dos piezas así Y las vas a poner sobre el otro cartón pequeño de 27 cm Y las vas a volver a marcar con un lápiz para volver a recortarlas Así, ahora sí te van a quedar cuatro piezas así Las cuales las vamos a unir con silicón caliente Ya que las tengas unidas Se van a ver algo así Lo siguiente es acomodarlas ya sobre el cartón grande Y vas a volver a marcarlas La parte del celular ya no lo vas a marcar Porque ya no las vamos a recortar Mira, abajo puse un cuadrito Si te fijas es por donde va a salir el cargador Después con una hoja negra la voy a pegar al cartón grande En la parte de arriba Y nada más recortas las partes que ya habías recortado del cartón Del papel Porque tenemos que quitarlas Esto es para que nuestro cartón ya vaya quedando forrado Porque ahorita vamos a pegarle las otras piezas de cartón Y después vas a batallar más Y chalala, chalala Mira, esta es la parte de abajo que le corté Para que por ahí pueda salir el cargador Se lo pegamos Y bueno, ahora con foamy Esto si es foamy Vamos a forrar las otras dos piezas Las marcamos en el foamy con un lápiz Luego lo recortamos Y las pegamos Igual con silicón caliente Acuérdate de suscribirte a mi canal Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Bueno, a veces avisa y a veces no De cuando subo un nuevo video También vas a hacer unas tiras de 0.7 milímetros Sí, 0.7 centímetros, perdón Y las vas a recortar Y luego vas a pegarlas por la parte interna de estas piezas Pues para que no se vea el cartón Primeramente por la parte interna Nada más Ahora vas a pegar nuestras piezas Sobre el otro cartón Sobre el grande Así Y ahora una pieza de 12.5 por 4.5 centímetros De doble cartón La vas a forrar Esta la forré con foamy también Para que sea como una repisa Nos queda así La vamos a pegar de esta manera Aquí Pero no sea suficiente Así que hay que ponerle un refuerzo Por la parte de abajo Es un cartón igual Forrado Y se pone por la parte de abajo Un poquito inclinado Como haciéndole soporte Así, miren Se hace como un Tipo triángulo Y le haces un soporte Y ya está Y ahora lo que sigue Es forrar las otras orillas Estas quedaron un poquito más gruesas Y se hace una tira de un centímetro De foamy O papel negro Y ya vas a ir forrando Todas las orillas Para que no se vea el cartón La verdad es que queda muy realista Yo este organizador Lo encontré En Instagram En Pinterest Y para la parte de atrás Hice estas dos piezas Una más larga que la otra Como un soporte Mira, esta pestañita Se va a doblar así Es como de Cuatro o cinco centímetros Y luego la más grande Se pone atrás De la parte del celular Debe de quedar un poquito Inclinada La parte donde va el celular Como que quede recostadito Para que el celular No se nos vaya a caer Y la más pequeña Se pone en la parte Donde tenemos Como la abertura Esta Del rectángulo En la orilla Y las vas a pegar Con silicón Y ya te queda El soporte así Debe de quedar Un poquito acostadita Para que el celular No se nos vaya a salir Hacia el frente Entonces Si tus cartones Están muy largos Hay que irlos recortando Para que se vaya Acostando un poquito más Y prácticamente Hemos terminado Aquí puedes poner Una imagen Yo puse esta de De Pusheen Con unas gatitas De papá Y este Pero tú pues igual Puedes poner el logo De algún equipo El logo de alguna marca Que le guste a tu papá Algo más Varonil Pero esta me gustó muchísimo Se me hizo muy tierna Y bueno Ya nada más colocas Las cosas Que pueden ser De tu papá El celular Las llaves Acá pueden colocar Una pluma No se que más cosas Colocan los papás Pero siempre tienen Un desorden Ahí en sus buros Entonces esto les va a servir Moneritas Anillos No sé Lo que sea Y bueno pues Espero que este video Les haya gustado Si hacen uno De estos organizadores O cualquier otra De mis manualidades Porfa Mándenme las fotos A mi Instagram Etiquétenme en sus historias Para yo Rehistoriarlas En mis historias Y ponerlas En las historias destacadas De lo que hacen ustedes Y bueno pues No se olviden Suscribirse Darle me gusta Y porfa Apoyar a este canal Compartiendo este video En todas sus redes sociales En sus grupos de Facebook Y bueno pues No se olviden Que yo soy Floritere Y los quiero mucho Mucho Buena vibra Bye Bye